Desde San Bernardo de Viento, Córdoba, especialmente desde Calle Israelita, queremos presentar el daño que hizo el vendaval aquí en la casa de la señora Ana María Ramos Quiroc. Cuéntanos Ana María. Bueno, era eso de las 11 de la mañana cuando estábamos reunidos aquí en la sala. Estábamos viendo un programa de televisión y haciendo el almuerzo allá afuera, en el fogoncito, estábamos cocinando los espaguetes. Cuando de pronto vimos que el mundo se puso negro, negro, y comencemos a mirar, y yo decía, ¿qué temporada viene ahí tan grande? Y de pronto cuando comenzó a alzar la casa, ese femorino alzó la casa una, dos y tres veces hasta que se la llevó a nosotros, no es tiempo de coger nada, solamente pegar a correr para afuera y tumbó todo, llenó todo de agua, todo se perdió. Le hago un llamado a las personas de buen corazón, sobre todo a las personas de riesgo de San Bernardo del Viento, del Estado, los que me escuchen que si me pueden colaborar porque mi casa quedó completamente sin zinc, sin madera, necesito bloques, necesito bolsas de cemento, porque lo de arriba quedó bien esparatado, el zinc también quedó bien esparatado, incluso mi casa quedó hasta, no tenemos donde dormir esta noche porque se perdió todo, porque hasta los colchones están llenos de agua. Toda persona de buen corazón que desee colaborarme, tengo un número de teléfono de Neki que es 314-888-7178, toda aquella persona que desee colaborarme me puede regalar sus ayudas. Se los pido de corazón porque no es fácil quedarse sin nada, no es fácil quedarse ni siquiera ni donde dormir, porque la verdad no tengo donde dormir con mis hijos esta noche. Francisco Javier Barón Mercado, informando, queremos solución.